Y anda y vuela, matelo Y da y deja, mataje Y esto fue que vayas No se me vayan a juzgar Te va a poner a juzgar Párremez y ponte nada Y esto fue que vayas No se me vayan a juzgar Te va a poner 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 a juzgar Aquí me quedo mucho, me quedo perfecto Y no puedo ver, me quedo perfecto Me mato, no sé que aquí te gusta Me mando, me mando, me mando Tú no eres apto, no te preocupes Me mando, me mando, me mando Me mando, me mando, me mando Que tú no tienes más Si anda y vuelve, anda pero no sé No sé, si anda y vuelve, anda Que tú no tienes más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!